Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrador general en una tableta marca Neklon. El modelo es la M002C-02. Para hacer el hard reset con tablet 100% apagada vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido sin soltar. En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. En unos segundos vamos a soltar el botón de encendido. Aquí ya lo podemos soltar. Nos va a aparecer este conocido menú. Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y comenzará el formato. Esto va a demorar un minutito más o menos. Cuando haya terminado nos va a posicionar nuevamente el menú. Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de dar formato a nuestra tableta. Este método les va a permitir también quitar el pin o patrón de bloqueo. Bueno gente, aquí solo reiniciamos nuestro teléfono, bueno nuestra tableta, obteniendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima. Saludos a todos y hasta la próxima.